¿Eres Cotorrito? Córrele que ahí viene Coco. Córrele que ahí viene Coco. Hola. Cotorrito del alma. ¿No quieres? ¿No quieres guayaba? ¿Me da como yo? ¿No como yo tu guayaba? ¿No quieres guayaba? ¿No quieres nada? ¿No quieres nada? ¿Quieres trabajar conmigo un ratito? ¿Quieres venir a trabajar conmigo al home office? ¿Vienes a trabajar conmigo al home office? ¿Sí? Bueno, pues aquí quédate conmigo trabajando. ¿No quieres venir a la computadora? ¿A la computadora no? ¿A la computadora no puedes venir? Ah, sí. Ahí quédate. Yo voy a trabajar. Sí, quédate conmigo mientras yo trabajo, ¿sí? ¿Qué bonito eres, Cotorrito? ¿Qué bonito eres, Cotor? ¿Qué bonito, Cacarnito? ¿Qué bonito eres, Cotorrito, Cotorri? Cotorrito, Cotorri? ¿Eres un Cotorri precioso? Paloma Corre, 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 cotorrito Hola, mía Hola, Lía 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 Grítale a Lía 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 No me eches tus piojos Lía A dormir, Can Can A dormir, Can Can Ay, ay, ay Eres un rorro Eres un rorro Un rorro precioso Ay, ay, ay Qué cosita preciosa Duerme, duerme, duerme mientras yo te arrullaré Con el hechizo de esta canción Duerme, duerme, duerme mientras yo te arrullaré Duerme, duerme, duerme mientras yo te arrullaré Con el hechizo de esta canción Duerme, duerme mientras yo te arrullaré Con el hechizo de esta canción No me arranques el arete No Estrellita ¿Dónde está Estrellita? Estrellita No Te amo Te amo Yo te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Ándale Dí que me amas Yo te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Ríete Ríete ¿Qué dormir ni qué dormir si estoy trabajando? ¿Eh? ¿Tengo que trabajar? ¿Tengo que trabajar? ¡Eres un rorro! No, 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 nada de dormir a estas horas Nada de dormir a estas horas ¡Coto! 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 ¡Coto!